¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco la perspectiva de estos próximos 14 días en cuanto al nivel de lluvias, para ver si podemos reforzar o no aquello que veníamos hablando a lo largo de toda la semana. Primero y principal, el mapa de estos próximos 7 días, que sigue siendo bastante alentador para la zona central del país con lo que va a ocurrir mañana. Ya a partir de esta noche empiezan a aparecer los primeros núcleos de tormenta, pero mañana se va a estar completando toda la zona pampeana. Si miramos cada una de las regiones en estos próximos 7 días, hay poca actividad para la parte sur del país, algunos eventos erráticos y aislados que se van a estar dando tanto en Santa Cruz como Chubut, también Tierra del Fuego, zona de Islas Malvinas, todo esto se extiende hacia Río Negro, Neuquén, es decir, gran parte de la Patagonia va a tener lluvias, aunque van a ser bastante variables en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen. En la zona central, insisto con esto, mañana uno de los días claves de la semana, tanto La Pampa, Buenos Aires, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, van a estar teniendo alguna lluvia y tormenta. Ojo en Entre Ríos, que es solamente la parte sur, después avanzado en los próximos días, sábado y domingo, puede llegar un poco más concreto, pero mañana en particular, zona de Entre Ríos, solo la parte sur. Y después el resto, lluvias y tormentas de variedad intensidad, acumulados promedio en el orden de los 30 milímetros y zonas puntuales con acumulados de hasta 60 milímetros. Mientras que en la parte norte, también muy errática las lluvias, algunos núcleos interesantes sobre corrientes, sobre emisiones, y lo más importante, sobre el NOA, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, que pueden llegar a presentar algunas lluvias y tormentas bastante importantes. Y por otro lado, cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, ahí reforzamos un poco lo que veníamos hablando en estas últimas jornadas. Este núcleo que se ve, que nos está indicando la importante probabilidad de tener precipitaciones en el último tramo del mes de enero. Si bien falta mucho, lo fuimos actualizando día a día, recordemos que toda esta semana estuvimos mirando justamente este mapa, y siempre, en mayor o menor medida, siempre reforzó la entrada de humedad importante que puede provocar precipitaciones. Obviamente la cantidad de milímetros todavía no está determinada, pero podemos ver que el pulso de humedad puede llegar a ser bastante importante. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta en este pronóstico de 8 a 14 días. Distinto el panorama, por ejemplo, para la Patagonia. Fíjense que es muy poco probable tener lluvias interesantes, ni hablar la parte norte de la Patagonia, muy poquito. Pero en la franja central, fíjense que tenemos Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Norte de Buenos Aires, que está mostrando acumulados importantes. Después vamos a ir viendo cuánto realmente se va a esperar cuando nos empecemos a acercar, vamos a tener pronósticos más certeros del volumen de agua. Pero lo que nos está indicando y lo que nos fue indicando a lo largo de toda la semana, que se va afianzando la probabilidad de tener precipitaciones interesantes en la zona centro-este del país en el último tramo del mes de enero. Y lo mismo para parte del NEA, con corrientes, con misiones, parte norte de la provincia de Santa Fe, parte del NOA también, con algunas precipitaciones bastante importantes. Así que se viene afianzando el pronóstico que fuimos hablando a lo largo de toda la semana, que en el último tramo del mes de enero podemos llegar a tener algún evento importante de lluvias en distintos puntos del territorio nacional. En un ratito, a partir de las 21, seguimos ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural. También le dejamos el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Hasta la próxima.